¿Estás enfrentando obstáculos para implementar la metodología OKR en tu empresa o organización? Tal vez haga falta que tu equipo pueda comprender en detalle qué es esta metodología y cómo implementarla. Tal vez están teniendo problemas para definir su objetivo de mayor impacto, OMI, del trimestre, para tener una visión común que llene de energía a tu equipo para salir en búsqueda del logro de estos objetivos. Si ese es el caso, nuestro servicio OKR Launch es ideal para ti. Un pastor OKR capacitará a tu equipo de trabajo enseñándoles las mejores prácticas para implementar OKR junto a nuestro software EgoKR y los ayudará en un ejercicio de contemplación, brainstorming y discusión con tu equipo de trabajo a establecer el objetivo de mayor impacto que dejaría a tu empresa en la mejor condición posible en un periodo de tres meses. ¡Suscríbete al canal!